Música Además de los pastos, el término de Vallibona guarda otros recursos naturales que tienen un inmenso valor. Dos de estos tesoros son la piedra y la madera, que permitieron construir la iglesia de la Virgen de la Asunción. El templo es de origen medieval y en el siglo XVIII fue remodelado y adaptado al estilo propio del barroco. En el interior presenta una estructura de una sola nave rectangular, con capillas en los laterales. Música Una de ellas destaca porque está cubierta con una original cúpula de lunetas. Música También sobresale el coro, y muy especialmente el órgano, que data de 1791. Música Ahora bien, si hay dos tesoros bien escondidos en la iglesia de Vallibona, son el restaurado retablo de Santo Domingo y los restos de la techumbre de madera policromada del templo gótico. Música La excelente materia prima proporcionada por los bosques del término se usó en los siglos medievales para fabricar estas magníficas piezas. Este es el máximo exponente de una de las principales industrias locales durante muchos siglos, la extracción y el tratamiento de la madera, que se combinó con otra actividad derivada de los ricos recursos del término. Música Así lo atestiguan las herramientas de los antiguos carboneros que se pueden contemplar en este modesto espacio que recoge siglos y siglos de historia de Vallibona. Música 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 Música